¿Os habéis dado cuenta de que el machismo no solo mata, sino que además estriñe? Yo soy una de esas tías que caga fatal. Eso sí, el día que cago ya se puede caer el mundo que yo estoy feliz. Acuerdo una vez que me estaba dejando un novio. Sí, que voy yo, no somos compatibles. Era argentino el tío, una chapa. Joder, qué bajona. Ya te digo yo en qué estaba pensando. ¡Hombre! ¿Qué estaba pensando en lo bien que había ido a la mañana? Que viene cagado hoy. Pensó que me lo quitó. Vaya que me cagado hoy. El tío ahí dándome la chapa, diciéndome no sé qué yo. Hombre, hombre, qué bien he cagado esta mañana, madre mía. Nos ha jodido. Nos han metido en la puta cabeza que las tías tenemos que ser monas. Y las tías monas no hacen cosas desagradables. Ay, no, no voy a cagar en el váter de ese bar. Si cago luego huele. Y de ese modo todo el puto mundo sabrá que tengo un sistema digestivo funcional. Pues por chorradas como esa nos aguantamos mogollón de veces las ganas. De tanto aguantarnos las ganas, esto acaba derivando en estreñimiento crónico. El machismo no solo nos hace sentir culpables por no encajar en estándares de belleza absolutamente inalcanzables, sino que además nos impone estándares de cagada absolutamente irrealizables. ¿La revolución será feminista o no será? Vale, sí. Pero cada día tengo más claro que la revolución será con mierda o no será. Cuando llegue la revolución nos vamos a atacar con nuestra propia mierda. Esa que llevamos tantísimos años guardándonos. Nos la vamos a lanzar como los putos monos del foo de cabárselo. Nos va a caer tal chaparrón de mierda a los machitos que vais a rezar para que os lancemos cócteles polotof. ¡Los feministas de mierda! Pues sí, mucho chubat.